No hay plazo que no se cumpla y el 4 de abril arrancaron los procesos electorales en todo el país. Y con ellos, con un sinfín de personas de diversas posiciones políticas, estarán a la puerta de tu casa, computador o celular pidiendo tu voto. Todos y todas con la expectativa de ser únicos, de ser escuchados, algunos con ganas de escucharte a ti de cambiar al país. ¿Cómo lo sé? Porque yo he sido parte de esta extraña fauna de campaña y te digo desde ahora, hay gente que vale la pena, pero hay que buscarla. Es por ello que durante este proceso electoral aquí en Gloop te daré algunas coordenadas de navegación para sobrevivir a esta elección. Sé que estas alturas de gobiernos y políticos fallidos sigues sin entender por qué solo cada tres años hay tanta preocupación por escucharte y entenderte. La mayoría de las personas candidatas que te busquen estarán igual de confundidas que tú. Tip número uno. Este país aún no recompensa los méritos de buenos funcionarios públicos como tampoco castiga a los malos gobiernos en la escala más local. Tenemos una democracia joven y mal evaluada por criterios internacionales. El lugar 51 de 167 en el Democracy Index. Hay mucha rotación de buenos cuadros sin base electoral y están esos grupos anquilosados que tienen una base muy corporativa que ahí están ganando elecciones y te siguen decepcionando todos los días. Por eso tú eres importante en estas elecciones, aunque suene trillado. Si no votas, no juegas y seguirás viendo el juego desde la grada. Tip número dos. Los candidatos que tocan a tu puerta son los bichos más raros de todos. Ellos creen en la primera impresión y en la continuidad de una buena relación. Empezaría yo por ahí para decidir. Somos 127 millones de mexicanas y mexicanos diversos y plurales. 94 millones casi estarán votando y de preferencia ese voto debe ser informado. Pero bueno, ya hablamos mucho de ti. Ahora toca hablar de ellos. ¿Quiénes son? ¿Quién los puso ahí? No te va a sorprender que la mayoría están ahí porque cumplen con un compromiso con los partidos políticos que los postulan. Ya después hablaremos de los partidos y su fracaso. ¿Pero quieres saber qué representa cada partido político más allá de comerciales, lentejuelas y propaganda? Tip número tres. Revisa sus listas plurinominales. Si ves dinosaurios, empresarios corruptos y la oligarquía de siempre o líderes sindicales, ya sabrás a qué atenerte. Sin embargo, basta con saber que sí hay algunas personas, por reducido que es el número que representan causas, sueños y otros ciudadanos como tú. Tip número cuatro. Si hay ciudadanos entrando a codazos en esta elección, búscalos. Algunos están organizados en grupos de sociedad civil que han decidido entrar y retar al poder desde su cancha. Otras impulsadas por plataformas como AUNA, acompañando candidaturas de mujeres diversas en todos los partidos. Otros más dentro de partidos. Pero que sus alianzas están con causas y ciudadanos. Sí, sí hay, pero son pocos. Toca buscarlos. Y también si te buscan a ti ayudarles a pelear, te necesitan. Tú no querrías estar solo en estas arenas tan movedizas y tan poco conquistadas por gente común como tú y como yo. Soy Laura Ballesteros. Nos vemos la siguiente semana. Y si te gustó esta videocolumna, dale click a gluck.mx.